Nuestra próxima diputada federal, Mayela Gómez Maldonado, figura entre los 12 diputados locales más improductivos del Congreso del Estado de Puebla. Así lo dio a conocer el periódico Central, en la nota del periodista Jesús Viñas, quien cita que no han presentado en los cuatro años ocho meses de su gestión ni una sola iniciativa propia, la principal tarea que deben desempeñar, y han intentado esconder su improductividad firmando proyectos de ley en conjunto con otros compañeros. Pese a la nula actividad legislativa, se han embolsado más de 5 millones de pesos por el sueldo que cobran desde que asumieron el cargo en enero del año 2014. Mensualmente, cada diputado se embolsa 100 mil pesos de sueldo, es decir, al año ganan 1.2 millones de pesos, por lo que al cierre de la legislatura se habrán llevado una cifra superior a los 5 millones de pesos, un monto que muchos poblanos no verán ni cuando se jubilen. En la revisión se pudo observar que en la lista de diputados improductivos, seis pertenecen a la bancada del PAN, cuatro a Nueva Alianza, uno a Compromiso por Puebla y el legislador, Rosalí Ozanata, quien empezó la legislatura en el PRI y terminó como al fil del moreno vallismo. Además, la nota refiere que estos comodinos diputados de Puebla se embolsaron más de 5 millones de pesos durante la legislatura, pero no presentaron ni una sola iniciativa. Entre los legisladores improductivos destacan los diputados de Nueva Alianza, como Mayela Gómez Maldonado, Cupertino Alejo, Susana Riestra y Cirilo Salas. ¡Vaya cosa! Para plataformas digitales, Juan José Pérez Becerra.